El programa tiene tres instrumentos, básicamente un instrumento que son tres líneas de crédito del Fondo de la Transformación, que tiene 650 millones de pesos para prestar, uno para pymes hasta 10 empleados, otro está vinculado con la mejora en el riego de los predios agrícolas y otro para la ganadería. Los créditos para inversión son plazos largos, están buenos. Después un programa de entrenamiento laboral certificado para que los mendocinos, mendocinas entre 18 y 55 años con colegio secundario completo se entrenen en las fábricas, en los hoteles, en los locales comerciales. Es un entrenamiento que dura cuatro meses, prorrogable por cuatro meses más y cada uno de ellos va a cobrar por mes 7.000 pesos. Y el último es que es un programa de fomento de la inversión privada, que abarca, como bien dijo el Vicegobernador, a todos los sectores de la economía, que básicamente es para las familias, para las personas, para las pymes mendocinas, invierten primero y el gobierno después de la inversión hecha nos trae la factura y se le devuelve el 40% de la inversión que se hizo. Ese 40% se distribuye en tres partes. Una parte es en pesos en efectivo, otra parte es en un bono fiscal que se usa para pagar impuestos provinciales o se puede transferir. Y la otra parte se llama tarjeta de servicios, que es como un bono fiscal, pero que hay una partecita de esa tarjeta, cuyo primer gasto tiene que ser exclusivamente en aquellos sectores que por la cuarentena se han visto más perjudicados que otros. Ejemplo, con eso se van a poder pagar los jardines maternales, se puede pagar la cuota de los clubes, se puede ir a un hotel, a una posada. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos convencidos desde el gobierno que la diferencia central de esta pandemia, de esta crisis, no es cuánto va a caer el Producto Bruto en Argentina comparado con Chile o en Mendoza comparado con otra provincia, sino cómo se sale de la crisis. Y para que salgamos bien de la crisis tenemos que salir con el capital social de Mendoza intacto. ¿Y qué es el capital social de Mendoza? Son las empresas. Tenemos que salir con las pymes que estén funcionando, que cierre la menor cantidad de empresas posible, porque la diferencia no va a ser cuánto caiga el Producto Bruto, sino cuántas pymes permanecen en pymes. Porque estamos convencidos que tenemos que mantener ese capital social para que después, dentro de un año, podamos generar empleo, las pymes tienen que estar abiertas.